Amor Inmerecido No tenemos como agradecer tu cuidado y protección, Señor. No hay palabras que expresen toda la gratitud que hay dentro de nosotros. Pues aunque seguimos fallando, tú sigues amándonos. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. A veces es tanto lo que recibimos de parte tuya que todo lo que hagamos nunca será suficiente para pagar lo que nos das. Y aunque sabemos que tú no nos cobras ni nos bendices para que te paguemos, el ver todo lo que nos provees nos hace sentir avergonzados porque pudiendo hacer más para ti, no lo hacemos. Hoy seguimos depositándonos en tus manos. Hoy seguimos esperando que sigas formándonos. Hoy seguimos pidiendo perdón por las veces en las que no hemos actuado como esperas. Pone en nosotros un corazón dócil para ti. Haznos acudir a tu llamado y que en todo momento nuestra prioridad seas tú. Sigue moldeándonos. Sigue dirigiéndonos. Sigue transformándonos hasta que podamos decir Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar constantemente ser fieles como tú eres fiel. Y que cada día nuestro yo vaya menguando y tú te vayas exaltando. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice así Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Versión traducción y lenguaje actual.